Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy contenta porque ya he vuelto a España, aunque por una parte también un poco triste. Y sí, hoy os voy a hablar de mi experiencia como Open en Inglaterra, que la verdad es que creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora, mala, buena, un poquito de todo. Así que, vamos allá. Antes de empezar con mi historia, he considerado importante mencionaros tres aspectos acerca de mí. El primero es que yo he contado en todo este trayecto, en estos dos meses, con un soporte económico de mis padres. Lo segundo que os quiero comentar es mi nivel de inglés, la verdad es que yo lo considero bastante bajo. Estuve estudiando hace dos años para sacarme el B2, B1, dependiendo de cómo me viese. Y luego me equivoqué de día del examen y no fui, entonces pues no llegué a sacármelo, ¿vale? No tengo el título. Y lo tercero que os quiero decir es que yo no soy una persona que planee las cosas con mucha antelación. La típica persona que hace las cosas en el último momento y que no piensa mucho en las consecuencias. Como diría mi madre, Sok Koyon Salval. Creo que si eres una persona así te pueden pasar tanto cosas buenas como cosas malas, como iris viendo. Quería ser au pair porque no quería pasarme todo el verano en mi ciudad. Además estaba como muy estancada, muchas emociones, mucha ansiedad dentro de mí. Estaba como a punto de explotar, necesitaba reventar. Reventar en un sitio distinto, es decir, cambio. Necesitaba cambio. Muchas veces me pasa en la vida que necesito cambio, necesito cambio, necesito cambio. Hasta que no lo tengo, no paro. La última razón por la que me fui era porque quería mejorar mi nivel de inglés. No era que quería, era que lo necesitaba. Si quieres irte de au pair puedes recurrir a dos cosas. La primera es entrar en una página de internet donde familias buscan au pair y au pair buscan familias. Y según rellenar tu perfil, etcétera, contactan contigo, hacéis entrevistas, etcétera. O bien te buscas una agencia que realiza esa búsqueda. En mi caso, os voy a poner por aquí el nombre de la agencia. Recurrí a agencia porque creo que es algo importante. Iba a estar ahí dos meses viviendo, el mes de agosto y el mes de septiembre. Y por lo tanto era algo que yo necesitaba una seguridad de, bueno, pues al menos esa familia está registrada en otra agencia. Sabemos quiénes son. Vale, entonces, tú me pagas a la agencia y la agencia te pone en contacto con personas. Yo en mi caso solo hice, yo hice una entrevista por Skype que parecía que les había gustado y luego ni siquiera asignaron a contestarme. Dos personas me dejaron plantada en la entrevista, además de esas. En plan, esta tarde hacemos la entrevista y luego ni siquiera me mandaban un correo de no la podemos hacer al final. Y yo me quedaba esperando ahí como una tonta. Estaba bastante disgustada hasta que apareció una familia. Y esta familia me gustaba bastante. Era una familia monoparental, solo la madre con dos niños. Eran bastante mayores. No os recomiendo que cuidéis a bebés. Y lo que vi era que eran paquistanís y musulmanes. Y a ver, y que la dieta era el halal. Y yo os juro que ni siquiera busqué, dije, bueno, pues no comerán cerdo y ya está, ¿no? Que la verdad es que en ese momento no me di cuenta del problema que era porque mi dieta estaba basada en el cerdo. Entonces, esa chica me entrevistó por WhatsApp y me dijo que le gustaba tal. Y bueno, negociamos el dinero. A mí, cuando me hablan de dinero me pongo muy nerviosa y dije, súper poco. Y me dijo, solo tal. Y dije, madre mía, he dicho poco. Y luego dije una barbaridad y me dijo, ¿a dónde puedo pagar? Y dije, mira, no sé. Total, que al final, con esa tontería me llevé el máximo dinero que se puede llevar una Gopper, que es 150 euros a la semana. Porque me dijo, solo te puedo dar 150. Y yo, pues 150. Es decir, me contrato. Yo trabajaba cada día 9 horas, ¿vale? 9 horas durante 6 días en la semana y libraba un día. El primer mes me tenía que levantar por la mañana, preparar el desayuno de los niños y limpiar. Y también tenía que ir portándoles comida a los niños durante el día mientras estábamos jugando al final de la calle. Zumbos, fruta, cocinarles patatas fritas. Y luego a las 6 de la tarde, dependiendo del día, pues ya me iba. Los primeros días ese mes hice más horas de las que debía. O mejor me decía, vete a comprar con nosotros y volvimos a casa a las 9. Y eran plan, ya me he quedado sin horas libres. El segundo mes, la verdad es que me gustó más. Me levantaba pronto, a las 7 menos 10 de la mañana. Y tenía que prepararles el lunch a los niños y el almuerzo. Y el desayuno. Entonces los niños se levantaban, se ponían la ropa y todo. Y desayunaban. Y desayunaban, íbamos todos, bueno, íbamos con el padre con el coche al colegio porque el colegio estaba lejos. Lleva con ellos porque llevábamos una hora antes al colegio. Entonces me tenía que esperar con ellos en la puerta, una hora. Hasta que abría en el colegio y cuando ya estaban dentro de las clases, yo me volvía a casa en autobús. Limpiaba todo. Y cuando acababa de limpiar tenía horas libres, dependiendo de cuándo limpiara, tenía horas libres hasta las 2. Que era cuando tenía que ir a recoger a los niños, coger el autobús para recoger a los niños. Normalmente acababa de limpiar a las 11 y pico, pues eso tenía libre. Y luego volvía a recogerlos. Cuando volvían les hacía patatas fritas, les limpiaba las cajitas del lunch. Ponía las mochilas en su sitio, las chaquetas, etc. Pero echaba los uniformes para el día siguiente. Y ya está, ya acababa. Ahora os voy a intentar hablar rápidamente porque ya sabéis que me enrollo mucho. Os voy a intentar hablar rápidamente de mi experiencia allí. Se habían mudado y tal. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que no habían casi muebles, bueno, no habían casi muebles. Faltaban muebles. La mesa no la tuvimos hasta un mes después. No sé, un montón de cosas. Y además tampoco había wifi. No hubo wifi durante dos semanas. Bueno, el caso que llegué. Y además, la sorpresa que me encontré era que también había padre. Y la madre me había dicho por el WhatsApp que el padre nos visitaría. O al menos eso yo entendí. Y dije, hostia, visitas se está alargando mucho. Porque ya lleva un mes el hombre aquí. Entonces, resultó al final que eran padre, madre y dos hijos. Fue un gran choque de cultura, ¿vale? De culturas. Yo no solo me tuve que adaptar a la cultura inglesa. Sino que me tuve que adaptar también a la cultura pakistaní. Cenamos en el suelo el primer día. Empezamos a comer y era todo súper picante. Mi madre, yo me acuerdo que me había dicho que los pakistaníes comían cosas picantes. Pero claro, yo pensaba que comían picantes y otro tipo de cosas. Pero no, ¿vale? O sea, sí, a veces comen cosas que no son picantes. Pero la mayoría picante, picante, picante. Y ella no es que no me guste. Sino que con el estómago, pues lo llevo fatal. Y el gran problema ya no es que no me guste el picante. El problema es que yo lo sabía. Y eso es lo que más me fastidia a mí. Porque dije, ¿por qué no miré lo que era el halal? Y ¿por qué no investigué más sobre la cultura pakistaní? Yo que sé, pero también había cosas que me gustaban. Por ejemplo, que ahora he hecho de menos. El pan de los pakistanís, que es el chapati. Lo que eran las comidas duras, yo no las podía hacer con ellos. Porque tenían mucho picante. Y lo que más me cabreaba era que era culpa mía haber decidido estar. En una familia con la dieta halal. El caso. Yo pues me tuve que comprar mi propia comida la mayoría de las veces. Por lo tanto me he gastado una gran parte de mi dinero en eso. El problema es que no tenía wifi. No podía comer. Perdi dos kilos en los dos primeros días. Estaba, no sé, una forma de ser totalmente distante. Por ejemplo, se ve muy raro que yo me acerque al padre y le dé dos besos. O que abraces a un hombre, que bailes delante de un hombre. Bueno, todo ese tipo de cosas a las que no estoy acostumbrada. Yo, gracias a Dios, había llevado mi ropa discretita. Había cogido sudaderas y pantalones vaqueros y zapatillas. Poco más. Que por cierto, llegué allí y hacía mucho más frío del que me esperaba. Me tuve que ir a Primark y cogerme lo primero que encontré. Un montón de jerseys y cosas que me compré allí. Las dos primeras semanas fueron terroríficas. Estaba llorando todo el día. Ellos me miraban como... Yo es que no sabía si me miraban mal porque les caía mal. Porque estaban preocupados. Tenían unas expresiones en las casas que yo es que no llegaba a entender. Entonces, pues las dos primeras semanas, horrible. O sea, llorando, llorando, llorando. Y llamaba a mi madre siempre llorando súper preocupada. Vuelvete, tal, no sé cuántos. O espérate dos días, va, no sé cuántos. Y le dije, a los dos días, me acuerdo que le dije a la madre. Le escribí una nota porque si no hablaba me ponía a llorar. Le dije que, por favor, que me quería ir. Estaba en Birmingham, que es una... Que no es el sur, en el sur hay un montón de españoles. En Birmingham... No en Birmingham, Birmingham, me era cerquita, pero bueno. En Birmingham... Birmingham... Lo digo siempre mal. En Birmingham... 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 Bueno, sí. En Birmingham es un sitio donde no hay casi españoles. Y de hecho yo solo hablé con un romano varios días que... Lo conocí un día porque se fijó en mí por la tarjeta de pagar. Y me dijo, tal, ¿eres española? Y me dijo, yo he estado viviendo 10 años en España. Y estuvimos hablando varios días quedando, pero tampoco... No cojé mucho así con él. No sé. Entonces fue como que dejamos de quedar y es con la única persona que hablé allí en español. Y eso. Entonces me sentía muy sola. ¿Qué pasó? Que, bueno, yo en el barrio en el que estaba, era un barrio... Pues así, con casitas normales. Lo típico de las casitas de los Sios, pues un barrio de esos. Con su jardín, con su parcela para el coche... Eso me gustaba mucho la zona, muy guay. Y nada, jugábamos en... Al final de la calle jugaban... Yo iba a jugar con los niños. Allí conocí a una chica que venía de vez en cuando. Que se llama Zara y que si habéis visto mis nachas ya habréis visto ella. Y es que ella cuidaba de vez en cuando. Iba a ver a sus sobrinos. Entonces pues era como de mi edad, ¿vale? Tenía 23 años también. Y empezó a hablarme y tal. Y dijo, oye, tal, ¿los cuantos? Y poco a poco nos fuimos haciendo amigas. Y como que mi estancia allí era mucho mejor ya. ¿Por qué? Porque tenía... Cuando terminaba, pues podía irme con ella y tal. Entonces pues era mucho... O sea, muy diferente. Cambio radicalmente mi estancia allí. Así que es verdad que los primeros días me quedé por su sobrino. Que me hacía mucha gracia. Y no sé, me sentía querida por él. Y es una tontería, ¿vale? Quedarse por eso. Pero me quedé por eso, sinceramente. Y por otra niña pequeñita. Negrita, súper mona. Que siempre estaba conmigo. Y eso que es, ¿no? Cuando te sientes querida, pues es como... Yo me quedé al principio por los niños del vecindario, sinceramente. Porque siempre me estaban diciendo tonterías. Jugando conmigo, llamándome. Y ahí me sentía bien. Y luego con mis niños, al principio, muy mal. Pero luego, como cuando fuimos avanzando... Bueno, me dijeron los padres cuando les dije que me quería ir, que me quedara. No sé cuántos. Un poco gordes. Porque me dijeron que tenía un contrato. Que tenía que cumplir. Que no podía cambiar así de opinión. Y les dije, mira, yo estoy mal. Tal. Me dijeron, espérate, espérate, espérate. Que a ver, al final tenían razón. Pero las formas fueron un poco raras. Al final me esperé. Y nada, y con los niños poco a poco todo fue mejorando. Sobre todo cuando empecé a pasar más tiempo con ellos. Cuando empezaron el colegio. Porque iba a acompañarlos. Y teníamos un trayecto bastante larguito en bus. Y nada, pues empezamos a decir tonterías y tal. Y al final la verdad es que me he llevado bastante bien con ellos. Les hice una sorpresita y todo al final. Os quiero contar una pequeña historieta. Que me pasó. Y es que el último día yo le compré, bueno, compré varios regalos a los niños que más me habían ayudado ahí en mi estancia. Y una de ellas era la negrita pequeñita que os he dicho que tendría pues 4 o 5 años. Compré un poni rosa así, un peluche. Iba a dárselos y ya estaba lloviendo. Y nada, llevamos Sara y yo caminando y íbamos hacia su casa. Y de repente Sara dijo, ostras, si está ahí en la parada del autobús. Que menos mal que ya la vio, estaba con su padre. Y iba a coger el autobús. Y era el último momento que tenía para verla. Y casualidad, o sea, ahora la vio ahí con una capuchita saludando. Toda el agua cayendo. Fue de película. Y dije, oh, si está ahí y tal. Empecé a correr. Me acerqué, me acerqué y así. O sea, me agaché que es que es súper pequeñita, súper mona. Y le dije, que me voy a España. Que te he traído un regalo. Y le enseñé el... O sea, y le di el poni. Y ella empezó a abrazarlo súper fuerte. Y me miraba con una carita que en la vida nadie me había mirado así. Como de admiración, de felicidad. De que no se esperaba. Que era como un sueño. Porque es que era muy extraño. Porque casualidad, ¿sabes? Estaba lloviendo. La vemos. Se lo doy. Lo llevaba yo en ese momento. Fue muy raro. Y nada, me miraba con una carita. Y le dije, te voy a echar muchísimo de menos. Y se me quedó mirando así. No decía nada. Y el padre decía, muchas gracias. Se quedó como sin palabras. Y la verdad es que ese momento nunca lo olvidaré. Ahora quiero dedicar como un apartado para deciros. Lo mejor de Inglaterra y lo peor de Inglaterra. Para mí lo mejor ha sido el tiempo. Porque llovía un poquito, poquito. Que solo me tuve que comprar paraguas en septiembre. Al finales de septiembre. Porque ya sé que llovía más. Pero es que no necesité ni paraguas. O sea, fue increíble. Increíble. Los dulces están buenísimos. O sea, galletas, todo eso. Lo hacen genial. También me ha gustado mucho la ropa. O sea, el estilo de la gente. Me encantaba. Era genial. Todo con mucho suave. Bueno, se me molaba muchísimo. O lo peor de Inglaterra. La comida sin duda. Engordas bastante. Sí, comes todo el rato. Es que con muchos dulces. Muchas cosas que no. Luego es todo así comida rápida. O comida de picante. Luego también que al conducir los coches por la izquierda. Estás muchas veces a punto de que te atropellen. Porque claro. Te has dado cuenta en España que vengan por otro sitio. Y es como que no sé. Y luego para cruzar. Solo tenías que pulsar un botón. Y tenías solo 5 segundos para cruzar. Y tienes que cruzar pitando. Que es bueno para el tráfico. Bueno, y lo último que quería decir. Es que bueno, esto ya tengo problemas en España. O en plan con típicos hombres que te empiezan a decir guapa. Bueno, a mí no me molesta que me digan guapa ni eso. Pero cuando te empiezan a decir cosas ya. Que les ves en la cara, ¿sabes? De que esta gente son pervertidos, ¿sabes? Que son guarros. Y es un poco incómodo ir por la calle. Por si que te estén diciendo cosas y todo. Ahí la verdad tuve bastantes problemas con eso. Hubo una vez un chico en el centro que me cogió el brazo y no me soltaba. Que quería conocerme. Y quería conocerme. Y yo, déjame por favor. Déjame en paz. Y al final me empujé así, fatal. Y luego también un hombre que lo vi primero en el coche. Y luego una hora después estaba súper cerca de mi casa. Esperándome con el coche aparcado. Me dijo que me acercase. Yo empecé a... Encima era por la noche. Empecé como ahí rápido. Lo pasó muy mal. Me puso a llorar y todo. Y eso. Pero bueno, eso hay en todas partes. En Valencia me ha pasado mil veces. Pero bueno. La verdad es que ha sido un aprendizaje total. Creo que se lo recomiendo a todo el mundo totalmente. Ya no esto. Pero salir de casa. Salir de casa. Y enfrentarte a la vida. Entrar en un sitio donde no hablas el idioma. En otra cultura donde eres diferente. Tanto físicamente como interiormente. Te aporta muchísimo. Creces como persona. Yo creo que he madurado, sinceramente. Y se me ha abierto... No sé. Estoy como... Tengo la mente mucho más abierta. Siempre piensas que tienes la mente abierta. Y luego te das cuenta de que no. De que podías tenerla más y más y más. Y esto es uno de esos pasos para abrir más la mente. Y darme cuenta de lo que es verdaderamente el mundo. De qué es el halal. Qué significa para ellos. Todas las culturas merecen un respeto. Otra cosa que he aprendido es el calor. Que te pueden dar unos niños que ni siquiera hablan su idioma. Y luego también aparte sí que es verdad que he mejorado bastante el idioma. Lo que es el inglés. Tampoco es que sea yo aquí en alumbreras ni que lo entienda todo. Pero más o menos no para nada. O sea, por ejemplo en el avión al volver. Me senté con un inglés que estaba bebiendo, ¿vale? Bastante borracho. Porque iba a Benidorm. Y mágicamente entendía todo lo que decía. Y era como Dios, sí, me ha servido. Y poco más, sí, no, a ser open. Pues yo una vez en la vida sí que lo haría. Porque es una situación en que te pones... Estás muy explotada, la verdad. Haces mucho trabajo por muy poco dinero. Vives con tus propios jefes. Es una experiencia muy curiosa. Que creo que sí que todo el mundo debería vivir. Y que no lo repetiría. Yo ahora mismo no repetiría. Pero sí que iría al extranjero trabajando en otra cosa. Pero lo recomiendo. No sé cómo explicarlo. No lo repetiría. O sea, es una cosa que recomiendo que hagas una vez en la vida. Que te puede salir fatal. Te puede salir bien. Pero salga como te salva. Te va a aportar muchísimas cosas. Gracias a este trabajo de open. He conseguido comprar esta cámara. Como estáis viendo que es maravillosa. Y nada, como siempre deciros que gracias por estar ahí. Darle un like si os ha gustado. A favoritos si os ha gustado muchísimo. Y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros. Una cosa que se me olvidaba. Os dejo por aquí el vídeo donde podéis poner vuestros temas. En plan, entráis y comentáis los temas de los que queréis que hable. Voy a empezar el próximo vídeo con eso. Y nada, que os quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.